En los lugares y momentos que ni te imaginas, podrá aparecer este particular personaje. Miren, la verdad, le estaba pidiendo muchos adiós ayer porque me robaron toda la quesina pasada. Entonces, para pagar mi débil, pero muchas gracias. ¡Linda! No es cardiólogo, pero va a verificar si tu corazón vibra. Y no es otorrino, pero va a verificar si en tus audífonos está vibra. ¡Linda! ¡Hola! ¡Gracias! El Verificador. Puedes agrupar tus deudas de tarjetas de crédito o créditos de libre inversión y pagarlas total o parcialmente en una sola deuda con el cupo de tu crédito Fácil Codenza. Con tu tasa desde el 0.89% mes vencido, puedes pagar menos de la mitad de lo que pagas en intereses actualmente. Así que solicita tu agrupación de deudas llamando al 419-7266 o en los puntos de atención de Crédito Fácil Codenza. Recuerda, 419-7266. ¿Saben qué hora es? La hora de llamar al Instituto Milford. Exactamente. A ver si el Instituto Milford nos contesta. Ojalá. A ver si... A ver si... No, es que... No, es que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Aló? 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 A remedar a su... ¿Qué oí Max? Oiga, Max, tranquilo. Oiga, Maxito, ¿qué pasa? Ay, qué pena era... No, 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 es que me está llamando el mudo desde 1980. Sí. Está el de mamá. Maxito, antes de que se moleste más, ¿tiene investigación? Claro. Antes de que se moleste Max. Claro. ¿Sí? Me recuerda, por favor, David, el tema que conversamos hoy para que el Bademecum Digital encuentre un estudio acorde al tema. Maxito, le voy adelantando. Hoy vamos a traer una experta en leer las cartas. ¿Sí? Sí. ¿Y por qué le asusta a Max? Tranquilo, Maxito. Tranquilo, Maxito, solo estoy adelantando. Ah, pero entonces, ¿qué le escribo a este Bademecum? Escríbele cartas. ¿Qué le mete al Bademecum? Escríbele pasado, escríbele presente, escríbele futuro y que como todo eso te rico diciendo. Escríbele energía. Y lo de morir y esas cosas. También, métale morir, morir o vivir. Hoy estamos como todos asustosos. Sí, yo no sé. Es que es Halloween. Morir. Métale Halloween. Ah, es que es Halloween, claro. Morir. Métale Halloween, por favor. Morirse. Ah, ese era el dilema. El dilema, morir, 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 morir. Halloween. Morir, morir. Halloween. Aquí está. Sustos. Sí, sí, sí. Aunque le metí como diez veces morir y una vez Halloween. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Si se van a morir, mejor. Mejor. Qué miedo. Qué miedo. Me da miedo este tipo de estudios porque uno se muere cerca y las noticias dirán justo cuando hablaba de la muerte. Era premonitorio. Las grabaciones y eso, es terrible. Miren lo que dijo. Cuando pasemos la grabación de Max diciendo eso. Miren lo que dijo antes de... Y uno con todo esto. No, no, mejor cancelemos esto. No vemos mañana. Hasta luego. Bueno, entonces cancelemos su pago de este mes, Maxito. Bueno, bueno, hagámoslo. Pero prométanme no pasar esta grabación si algo sucede. Si se van a morir. Cuando pasemos este fragmento. Ay, sí. Qué susto, ¿no? Recordemos. Y el invento. Fuera de eso, él dijo que no lo pasaran y lo pasaron. No. Les jalo las patas. Si se van a morir, mejor. Un extra. Para empezar estos estudios. El Instituto Milford está asustado porque de pronto se muere. Si se van a morir mejor habiendo comprado un plan funerario. Eso sí. Mejor. No, ¿qué le van a meter plata a eso? ¿Será que no? Pero son 15 mil al mes. No, sí. Pero 15 mil ya que aquí se muera. Esos seguros funerarios son muy buenos. ¿Cuánto vale? Un postrecito al mes. ¿Cuánto vale? Si uno sabe que la familia está ajustada. ¿Cuánto vale? Para morir. Además, si con los 15 mil usted se mete usted y mete a cuatro personas más. 15 mil por 12. Sí. ¿Todo cae en hueco? Sí, pero con los 15 mil sí mete cuatro personas más. Son metedas un núcleo familia. Son 180 mil pesos mensuales. ¿Por cuánto se quiere morir? 180. No, son 15 mil mensuales. 15 mil anuales. Por combo. ¿15 mil anuales? Sí. ¿Anuales? En el seguro que, sí, en el seguro que yo tiene. ¿15 mil anuales? Anual. ¿Quién sabe en dónde lo van a meter, David? ¿Cómo lo van a meter, papito? Y ya lo ha usado mi papá. ¿Ya se murió su papá? No. No, él lo ha usado con personas, él lo ha usado. Ah, con personas siquiera. Sí, 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 pero... No, David, ¿15 mil pesos por el año? Sí, señor. Pero se imaginan el dolor de la muerte de la tía y fuera de eso, tenerle que pagar 10 millones de donde no hay plata. No, triple dolor. ¿1250 pesos mensuales, David? Sí, a lo que cuentas. Ah, ya. ¿15 mil al año? ¿Cuándo calculan que uno se muera? ¿A los 100 para que alcance? Pues haga de... Y además para cuatro, es decir, 312 pesos por mes por persona. Averigüen, averigüen, por favor. ¿Y qué le dan, David, al matadero? Pues yo no sé, yo no sé, pero sí, mi mamá sí pagaba, no sé, como 14 mil, pero ya no sé cada cuánto. Pero es mejor para que la tristeza no sea doble, doble. Por favor, sí, sí, sí. Era el dilema debería ser, ¿pagamos o no pagamos seguro funerario? Deberían pagarlo, deberían pagarlo. Ese dilema está bueno, háganlo. Porque dejan embalado después a los otros. Pero que es un dilema, cada uno puede elegir lo que quiera. Es un dilema, es un dilema, qué pena. Y haciendo vaca entre la otra familia. Sí, tienen para poder enterrar a... No, no, no. Y al final, eso mejor no lo recojamos porque si no tenemos plata. Pero es puro tema cultural. Uno se muere y nada se lleva. El alma no queda ahí tranquilo. Pero como uno lo tiran a uno a un río, sino que hay que pagar cementerio. Claro, pero se pone a pagarle a uno y dice que Mercedes para llevar el muerto. Claro, qué bobada. Y cementerio de primera. Entonces, ¿qué? ¿En Renault 12, pues? No. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Qué diferencia hace? Me prefiero lo del Mercedes en vida. Bueno, que tampoco me... El chicharrón queda ahí para... No, para los hijos o para los... Es mejor pagar. Pero si se... Inhumanos. Pero en serio, si se va a montar el Mercedes, pues monté ese en vida. Claro. No, en cualquier carrito, pero que lo entierren a uno. Sí, en fin. En fin. Y eso estábamos en el extra. No, imagínese. No, hay gente tan problemática. Yo no quiero... Mire, si yo me muero, por favor, pasen esta grabación. Yo no quiero que me entierren en ningún lado. Yo quiero que al cielo me lancen mis cenizas y nadie... No se puede. Igual hay que pagar la cremación. Igual hay que pagar la cremación. Gratis, pues. Una bogata, pues, en el patio. ¿Eso? 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 No. Es ilegal. Pues en Estados Unidos... No, en Estados Unidos no hacen... ¿Qué pasa si yo quiero velar a mi familiar en la sala de mi casa? Problema mío. Claro. Ya. Pero igual la caja, el para llevarlo en el carro, después al cementerio. La alquilan. No. La alquilan y pueden llevarlo en una camioneta de Platón. Precisamente por eso es más costosa la cremación. Paguen el seguro para que no freguen a su familia. O de Sócrates, depende de cuánto se murió uno. Claro. Que me cremen no importa, pero que... Ay, no entendieron, porque ustedes no saben de filósofos. Bueno, sí. Bueno, el 10, Maxito, porque estábamos en el... No, sí, sí, sí. Si se va a morir, mejor. Mejor. Entonces, mejor no morirse. Top número 10. Si se van a morir, mejor. Que no sea en el baño. Que no sea en el baño. ¿Por qué? No, porque lo ven a uno en pelota, ¿cierto? O como Elvis haciendo popis con un sánduche. Y qué importa, ya uno es muerto. Pero uno puede morir dignamente. Claro. Muy dolor. Claro, pero ahí se murió en el baño, cójanlo. Ay, tenía frío. En peloto no. Tenía frío. En peloto no. Además, la imagen de la persona que lo encuentre a uno, es una imagen que va a quedar para toda la vida. Claro. Ay, sí, murió él. ¿Cómo se murió? ¿Cómo lo encontraste? En pelota, en el baño, ahí. ¿Y qué tal? No, no, no. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién va a preguntar? ¿Y qué tal, Max? Por favor. La gente siempre mira de reojo a partes donde no esté uno vivo o muerto. Sí. Como, ahí, ahí está muerto, ahí. Uy, uy. Ahí está muerto, está muerto. Siempre miran de reojo. Max, por favor. Siempre, siempre. Nadie mira de reojo. ¿Usted qué es todo morboso? No, no, no. Pasan cosas, pasan cosas, pero, cierto, se ve ahí. Es mejor, al menos, en toalla de esa Hugh Hefner. Eso, cae. Sí, calzoncillos, pero no en pelota. Si se van a morir, mejor. Top número nueve. Mejor. Habiendo terminado la temporada de Netflix, cualquiera la que esté viendo. Cualquiera, cualquiera, sí, sí, sí. ¿Para que no se le quede ahí a medias? Claro, claro, uno, imagínense que los espíritus no puedan ver televisión y uno. ¿Cómo habrá acabado Stranger Things 2? ¿Cómo habrá acabado? Para siempre. Si la llorona dice dónde están mis hijos, uno queda vagabundo. ¿Cómo acabó Stranger Things 2? A medianoche. ¿Cómo acabó? Cuénteme, señor, ¿cómo acabó Stranger? No, 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 ¿sí bien? No, muy triste, ¿verdad? Yo siempre pienso eso, qué bobada. Sí, qué tal que me muera sin ver el final de la saga de Star Wars que sale en diciembre. Claro. Imagínate que hay en pena. La segunda de Rogue One. Un alma en pena por no haber visto el final. Por favor, sí, 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 ayúdenme a que pueda ver mis temporadas completas. Si se van a morir, mejor. ¡Mejor! Top número ocho, que no sea en diciembre. En diciembre. Ay, si no lo hagan, no sean crueles. No lo hagan en diciembre, de verdad. El 30. Se murió la tía el 30. Y ya van a ser el 31. ¿Tampoco en enero? No. Porque arrancamos el año más. ¿Cuál es un buen mes? No, pero ¿cuál es un buen mes? ¿Cuálquiera? No, un buen mes es marzo. Marzo que no pasa nada. No, febrero. Febrero porque febrero igual. Se pasa rápido porque el 28 días. Igual pasa todo el año para uno poder medio superarlo. Febrero es un buen mes. No, yo prefiero un marzo para morir. O en semana, sí, para que no le dañe el fin de semana a la familia y fuera de eso les dan días libres en el trabajo. ¿Qué cambios sin que me muere el sábado, no? Jodido. Pero es cierto, o si se muere un viernes, ni se enteraron de la empresa. Y el lunes le toca llegar a uno normal. ¿Y por qué no vino? Se murió. No, 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 pero sí, sí, sí. ¿Se va a graduar? Pero en diciembre paila. No, no, no. O sea, la gente... Se imagina que un día David no llegue aquí al programa y uno no se entera. ¿Y qué pasó? ¿No? Se murió. Ay. Oigan, no digamos eso mejor. Y pasen por esta grabación. Sí, sí, sí. ¿Ustedes creen que eso llama a la muerte? No, eso es de una. No, creo que la espanta. No, yo no sé. Ajá, bueno. Sí, si uno habla, espanta la muerte. Creo que uno tiene más presente la muerte si la espanta. En cambio, uno siempre cuando alguien se muere dice, uy, ¿quién iba a pensar? Yo confieso aquí algo. Por lo general, yo tengo el top listo el día anterior. Dos o tres huequitos. Entonces, si pasa algo, pidan en el blog de notas para que lo lea David al otro día. ¿Listo? ¿Listo? Maxi te viene a enviarme los dos horas y es por la noche por si algo. Qué susto, ¿no? Sí, sí, sí. Como, ay, Maxo amaneció hoy. Entonces, llaman y piden el blog de notas. Y es que David va a leer el homenaje con la trompetita de Francia. El homenaje. Si se van a morir, mejor. Mejor. Número siete. ¿Torén la muerte, oyeron? ¿Torén? Terminar. ¡Es mejor! ¡Mejor! ¡Mjor! Terminar la deuda con el pagadiario. Eso es mejor. No, dejarla. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque esa se hereda y van a llegar a cobrarle a la abuelita. Uf, no. Uno rechaza la herencia. Voy a rechazar la herencia, ¿no? El pagadiario no es como la del banco normal que está asegurada. El pagadiario cae en la moto con sus integrantes a... ¡Abuelita, se murió el nieto! ¿Y entonces qué pasó? ¿Y entonces, abuelita? ¿Quién le va a responder? O nos paga o la envió el nieto. Eso, si quiere la envío otra vez donde el nieto. ¿Qué pasa? No, 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 eso es que a mí ya es que los... No, 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 es que todo el mundo el día... Cuando ustedes vienen pronto se han dado cuenta que todo el mundo le pregunta a uno por narcos en Netflix. Todo el mundo. Es una cosa... ¿De dónde eres? De Colombia. ¡Uy, narcos, Netflix! Y entonces todo el mundo le repite una frase. Si se... Le mato a su no sé qué y se la vuelvo a matar. Y yo, gracias por la imagen, gracias. Y esa frase es verdad. Yo voy a saber. Pues dígale que sí, que le matan a la... Si me vuelve a preguntar. No me entiendo. Es verdad, sí. Qué triste. Tenemos que hablar de eso en estos días extendido. ¡Si se van a morir, mejor! ¡Mejor! ¡Toma número seis! Haber borrado el historial del computador. Es mejor. ¡Uy, sí! Eso es peor que no morir desnudo. Es muy difícil. Es peor que no morir desnudo. Porque si no lo sabía. Hay que programarlo porque... Uy, papá, veía estas páginas de internet. Mi papá era... Y el celular también, porque imagínense que... Sí. Lleguen a revisar el celular un día después. Uy, no, pero qué... A mi papá le gustaba Justin Bieber. De seis de la mañana a diez de la mañana. Buena música. Buena música. Buena vibra.